¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Legpe Kim y estamos continuando con Sims 4 y la familia Shu, ¿ok? Vamos a ver qué tal nos va en esta parte, y bueno, si se perdieron el livestream que hicimos el día sábado, pues pueden ir a verlo por aquí en la descripción, se los voy a estar dejando, o si no, en alguna parte de la pantalla. Así que bueno, como pueden ver, llevamos un poco más de avance. ¡Oh no, no! Acaba de ver a su hermano todo... todo desnudito. Bueno, afortunadamente el hermano no se dio cuenta porque estaba de espalda, y ahora ya se encuentra un poco avergonzada. No te avergüences, hombre, de todas maneras es tu hermano, y pues no hay nada que no tenga que otros hombres no. Así que vamos a ver qué tal nos va en la primera parte, o en la segunda parte mejor dicho, conseguimos trabajo, le conseguimos trabajo a César, y César ahora es una persona que trabaja reparando cosas electrónicas, ¿no? Es una persona que se va a volver algo geek, digamos, y empezará a saber cosas más acerca de las cosas electrónicas. Por otro lado, tenemos a Nu y a Hal que se la pasan yendo a la escuela, son bastante estudiosos, y bueno, podemos saber también que Hal es un poco travieso, le encanta hacer travesuras, y sobre todo le gusta confundir a la gente con su manera de ser con ellos. El papá César consiguió por ahí un liguezón, ahí con la familia caliente que viven en esta casa de aquí, y bueno, me estaban diciendo también que me estaba confundiendo un poco entre Katrina y su hija, no sé si es la esposa o es la hija, pero bueno, da lo mismo, el punto es que César esté interesado en ella, en Katrina, para que sea la próxima mamá de sus hijos, ¿ok? Ahora, hubo también quien me dijo que qué onda, de dónde habían nacido los niños, eso ya lo expliqué en la primera, bueno, en la primera y en la segunda parte ya lo expliqué, así que si quieren ver de dónde salen estos niños y por qué nada más un 3 y no 4 con la mamá, pues pueden verlo en los capítulos anteriores. Ahora, vamos a ver qué tal, vamos a ver cuáles son las necesidades de nuestra pequeña Noo, en realidad la principal en esta serie va a ser Noo, vamos a enfocar todo en ella, y vamos a ver qué tal nos va, así que de principio, Noo, ¿qué es lo que quiere hacer? Dice, dar charla motivadora frente al espejo, haz clic en un espejo y selecciona dar charla motivadora, los Sims pueden desbloquear esta interacción cuando están avergonzados. Ok, bueno, pues entonces vamos a comprarle un espejo a nuestra querida Noo, y vamos a ponérselo en el cuarto, ¿qué les parece por ahí? Entonces, vámonos a dónde están los baños, vámonos a... me esperen, déjenme, me ubico, ok, baños, aquí están, vamos a ponerles uno grandecito, ¿no?, para que no se sienten así como que muy acá, y bueno, de principio sí nos va a alcanzar para un espejo bueno, y esta vez vamos a poner un espejo color pino, ok, entonces ahí está, ya lo tenemos, y simplemente vámonos a regresar acá, entonces vamos a darle aquí, y a dar una charla motivadora. Ok, ahora César está en el trabajo, así que no podemos interactuar ahora mismo con él, y ahí tenemos a nuestra pequeña Noo. Ahora, si algo pueden observar, Migis, es que los ojos de ellos son algo raros, como siempre se los he comentado, tienen los ojos muy, muy, muy grandes, Noo y Hal, ya estarán viendo por qué, y bueno, mientras tanto quiero ver qué onda con Hal, yo espero que ya te hayas terminado de bañar, perfecto, algo está haciendo y es que está jugando con su pony en frente de la cocina, ¿por qué no?, ok, así que vámonos con Noo y vamos a platicar un poco con Katrina, charlar con... oh, demonios, ok, creo que Katrina está algo enfadada, ok, entonces, campeones... ok, vamos a platicar con él, Más opciones, amistoso, entusiasmarse por nueva serie, quería ir al baño, pero bueno, típico que quiere ir al baño y no la dejo, vamos a hacer que platique con Hal, ¡Holi! Vamos a hacer que platiquen, quejarse de padres, Ok, César ya trajo a casa 248, sin monedas, y por si fuera poco ha rendido estupendamente, perfecto, ok, ok, interacción graciosa, vamos a ver qué onda con él, dice, comprar un televisor, ok, pues vamos a comprar una tele, vamos aquí a apagar esto, apagar, ¿qué necesitas?, ok, necesita comer, entonces, vámonos acá, preparar comida, y vamos a hacerle una ensalada, ok, entonces, supongo que ya está, pues ahí está, ¿no?, ya vas a ir a hacerla, ¿o no?, a ver cómo la selecciono, preparar comida, ración individual, ok, perfecto, espero que no incendies toda la casa, ya se enojaron, ok, están enojados, ¿por qué se enojan?, ok, vamos con Hal, haz que Hal, practicando beba café, o sea, de una lucha energizante, a ver, vamos a ver si podemos conseguirle café, tomar una comida rápida, ok, eh, ya estás comiendo, ¿por qué no comes?, continuar ensalada, ay, creo que no sabe preparar nada, típico César, ay, César, a ver, pues toma un cereal, digo, pues ya que no sabes hacer otra cosa, digo, no es por ser grosera, ¿verdad?, pero, pues bueno, tienes que comer algo, entonces vamos a ver las necesidades de ellos, Hal también tiene un poco de hambre, así como no, ok, creo que tenía todos muertos de hambre, jajaja, pero bueno, pues ni modo, no que se aguanten tantito, también necesito conseguir otra silla, así que vamos a tratar de poner una silla más, porque nos hace falta, entonces vamos a poner en cocina, vamos a poner esto por aquí, no, necesitamos este tipo de sillas, ok, entonces tenemos, vamos a poner esta, y vamos a ponerla de color cafecito, vamos a ponerla por aquí, y también para cuando venga Catrina, no, digo, si es que se decide, sino pues como quiera, ya estaremos invitando a alguien más, ok, ahí está, perfecto, vamos a hacer que corra un poco más rápido el tiempo, ya todos se están alimentando, Hal también, ok, vamos con César, César está inspirado, y dice que quiere plantar algo, coloca una flor, una fruta, una verdura, en el mundo, haz clic en ella, y elige plantar, puedes conseguirlas cosechando plantas, o comprándolas, directamente en una jardinera, o en un ordenador, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, ahorita, él quiere comprar un televisor, pero el televisor, lo podemos poner aquí, vámonos de nuevo en el modo construir, vámonos a donde está la sala de estar, ok, no, entonces vámonos a donde están los electrodomésticos, no, electrónica, ok, perfecto, y vamos a comprarnos un televisor medianamente bonito, y vamos a comprarlo de este color, vamos a ponerlo por aquí, y ya está, entonces, ya compré el televisor, vamos a hacer que vaya al baño, porque se está orinando, y mientras tanto, vámonos con Nu, ¿no crees lo que quiere hacer? conocer a alguien nuevo, entonces, vámonos por la calle, y vamos a conocer a esta personita, presentación amistosa, ok, ahí está, ahí va para Yanu, en lo que va para Yanu, vámonos con Hal, Hal dice que quiere ser, pillo, ok, entonces, vamos a molestar ahorita a César, ¿no? que está, pues ahí medio inspirado en el baño, vamos a apagar esto, vámonos con César, incodiar picaramente, y también necesita tomarse una buena ducha, así que necesito, creo, una, ¿cómo se llama? una ducha o algo así, porque nada más tenemos una tina, ok, creo que me voy a presentar con este individuo, se ve que le gustan las series y ese tipo de cosas, por aquí ya viene Nu, vamos Nu, corre Nu, se hace de noche Nu, también creo que no ha hecho la tarea, desde hace como miles de siglos, pero bueno, X, Nu está dispuesta a conocer al individuo, que la está esperando desde hace como mil horas, ok, Pedro se llama, ok, presentación graciosa, más opciones, amistosa, entusiasmarse por nueva serie, ok, más opciones, graciosa, bromear sobre mocos, vamos a bromear sobre mocos, se los juro que alguna vez quisiera entender el idioma de sí, walucca, o listo, ishi, shnerd, Ok Dice que Pedro es activo Vamos a cumplir otro de los sueños Que quiere esta nube Concepciones, amistosa Buena En ocasiones va a recibir a mejores estados de amor por ver si viento te ve en el ordenador Ok 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 Eh, vamos a... Hablar de intereses Oye, pélalo A ver, más opciones, graciosa, bromear sobre mocos Ok, vámonos a casa ya porque es algo noche No sé ni siquiera que es lo que pasa en mi casa Ir aquí Ok, se está saliendo el agua del inodoro Demonios Está viendo el televisor Veamos que ven en el televisor Típica comida Ok, oh, también algo apesta por aquí Oh rayos, se descompuso mi refrigerador Ok, se me está descomponiendo todo en la casa Perfecto A ver, tú, ¿qué tanto haces? Comprar un juguete Ya compraste un juguete Ok, los programas de sims a veces son algo raros Y sinceramente me causan un poco de... Ok, un hot dog bailando Vaya, esto es realmente extraño A ver Mostrar entusiasmo por intereses con alguien Ok, eso lo podemos hacer ahorita con Nu Pero es que necesito realmente que alguien Ok, necesito... Perfecto Bien, ok Pues necesito que vayas a limpiar Así que ve y limpia las cosas Energía También necesito que duermas ahorita Y mientras tanto Vamos a hacer que camine un poco más rápido Nu Ok Nu, ¿qué tienes? Tienes sueño Así que vamos a dormirla Y vamos a reemplazar esto Perfecto Ok, vámonos con Hal Y también vamos a hacer que duerma Oh demonios, pero creo que ni siquiera nadie ha hecho su tarea Típicas tareas que no se hacen Ok, bueno Hagamos como que no nos dejaron tarea el día martes Así que vamos a hacer que corra un poco más rápido el tiempo Desplazarse Incómodo Tomar una comida rápida Yogur Ok Hambre Tú también Ok, todos tienen hambre aquí en esta casa al parecer Ok, vamos a ver qué tal va Nu Nu necesita ir al baño Usar, usalo, no importa Vas a ver a tu papá desnudo Pero pues X Y creo que también necesita bañarse Oh demonios Y se va a ir a la escuela toda puerca Creo que necesito otro baño X, como que no lo viste Exactamente, sí Ok, gracias Ve al baño Y yo necesito que tú comas Espérate No te vas a ir sin comer No, demonios Oye, Nu ¿Te puedes apurar? Se le está saliendo la pofó a tu papá ¡Corre! ¡Sí, ya! ¡Córtale! Se va a hacer en los pantalones, señor César ¿Y tú qué? ¿A dónde vas? Ah bueno, él está totalmente feliz Yo creo que ya se va a ir a hacer ejercicio Ya saben Sí, muy bien Ok, vamos a que te bañes al zoom baño Y mientras tú necesito que vayas al baño Usar Vamos, ok, necesito que le cortes rápido porque Nu se va a ir toda apestosa a la escuela Eh, creo que ya se va a la escuela así de apestosa No, por favor ¿No te atrevas a irte así? No Te lo suplico ¡No! ¡Oh, demonios! No se fue apestosa a la escuela Rayos y centellas Tampoco hicieron la tarea Ok, esto va de mal en peor También necesito a alguien que me ayude a cocinar Porque... Pues se están comiendo pura comida Pues que no les alimentan No van a crecer Ok Dice Mostras amigable con Hal Todavía ni siquiera ha podido platicar con Hal Necesita comprar otro juguete Así que vámonos al modo construir Vámonos a donde están las habitaciones para niños, juguetes Decoración infantil, juguetes Perfecto Vamos a comprar Un trozo de arcillas ¿Por qué no? Y vas a ponerlo por aquí Perfecto Listo Ok Necesito que comas Y déjenme ver qué otras necesidades tiene Ok, en realidad solamente es comer Así que vamos a hacer que pase el tiempo Ok, inventario que tienes No tienes nada Gastrónomo Estos son los que él necesita y quiere aprender Estas son sus amistades que por el momento tiene ¿Eh? Selfie para el Twitter Aquí desayunando antes del trabajo Ok Carisma Ahí vamos poco a poco Cocina también ya mero Comedia vamos muy bien Y videojuegos más o menos Ok, perfecto Vamos súper súper bien Entonces, ya que tenemos todo eso El trabajo empieza dentro de unos 15 minutos Así que bueno amigues Yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta tercera parte de la familia Shu Como ven todo va avanzando progresivamente como debe de ser Eh, ya le compramos más juguetes a todos, ok El papá va a jugar con el juguete Eh, necesito que te vayas a trabajar, eh No, no, el juguete no era para ti Eh, César, por favor Trabajo Ahora César Ah Sí, exactamente Eso es lo que tienes que hacer Ok, vete al trabajo Vas a llegar tarde Dice, otro examen con hoja de respuestas para marcar Hal casi ha acabado cuando se da cuenta de que se ha saltado una pregunta de las de arriba O sea, que el resto de respuestas están todas descabaladas ¡No! Es lo peor que puede pasar Empieza a explicárselo a la profesora pero se da cuenta de que tendrá que repetirlo Pero solo es una prueba de nivel, no afecta la nota Uy, ok Ah Confesar el error, sí, sí Entrégalo Ok Bueno También tenemos leche podrida ahí Así que todos están en sus deberes Y yo con esto me despido Espero que les esté gustando La familia Shu Y por último un mensaje que dice así El cumpleaños de la discordia Todo el mundo parece hablar de una fiesta de cumpleaños a la que Nu no estaba invitada Creía ser amiga de quien lo organizaba Así que no entiende nada de nada Debería preguntarle o dejarlo estar Hmm... Vamos a llegar a la fiesta No podemos llegar a la fiesta así como si nada A lo mejor Hmm... Pues ya lo veremos en el siguiente capítulo amigas Así que yo me despido y no olviden dejar el super like Nos vemos, bye